Música Vamos a esquiar al Cielo Vallo Vamos a esquiar al Cielo Vallo Música Estamos cerrando el programa Esqui Escolar de este año La verdad que fue un éxito, pudimos cumplir con todo el programa completo Vinieron todos los chicos y la verdad que muy contentos Para nosotros el programa, toda la gente es un compromiso Y se disfruta llevarlo adelante pidiendo a los chicos disfrutar en la montaña Así que para nosotros es el éxito de que hayan podido venir todos los grupos Música Han podido compartir los chicos de esta localidad Y también las escuelas de Cuyín, de la isla Victoria y de Traful El balance ha sido más que positivo Hemos tenido la temporada con muchísima cantidad de nieve Y eso, bueno, aparte del gran esfuerzo que hizo la provincia Para poder darnos esta posibilidad Tener también la alegría que todos los chicos han podido venir acá Y a disfrutar de esta hermosa nevada que han caído en tantas repetidas veces en el cerro Los chicos en principio conocen la montaña Que eso es el objetivo principal Que estén acá arriba en 1500 Que tengan la experiencia de esquiar los que nunca se subieron a los esquíes Que puedan deslizarse y aprender en tres días Manejarse en la montaña por lo menos Los primeros pasos, sí, terminan siendo intermedios Y ya pueden lograr deslizarse y desplazarse solos por la montaña Así que el objetivo es que tengan la experiencia del esquí De tres días en Cerro Valle Este año hemos tenido más de 500 chicos que han podido acceder al esquí escolar Y eso es un número, es el más importante de tantos años que se viene realizando el esquí escolar aquí en el Cerro Valle Desde que empezó el programa con la gente del Club Los Lagos Que iniciaron en aquel momento Y el cerro se sumó y todos los años fue acompañando Va creciendo y ya tenemos gente que está trabajando con nosotros desde aquel momento Y seguimos con la idea de capacitarlos Y que puedan formar parte del staff Cerro Valle en alguna temporada En algún momento los chicos de acá que quieran trabajar con nosotros van a ser bienvenidos Quiero agradecer a la empresa Cerro Valle A Torre García A quien siempre con su buena predisposición hace que esto se logre Al ministro de Ciudadanía Gustavo Alcaraz Que también tiene gran aporte económico para que esto se pueda realizar Y obviamente a su Secretaría de Deporte A los muchachos que acompañan todos los días a cada uno de las escuelas Con el colectivo Salchicha que tanto se conoce Que es quien los traslada de aquí Y los lleva nuevamente hacia la escuela cada uno Que todos hayan pasado tres días por Cerro Valle Es el objetivo de la empresa, de los dueños Y también de la gente que trabaja en la montaña Desde medios, pistas, atención a huésped Los instructores que hacen un gran aporte Todos apoyando y empujando el programa Municipalidad de Villa Langostura Gestión en Acción